Los golpes de Petro por Ambrosio Talero Lascar Con abierta violencia verbal, anunció el presidente Petro que ahora el país tendrá que aguantarse una reforma a la salud de golpe, por haberse negado el Senado de la República a aprobar la propuesta de reforma presentada por la intransigente exministra Carolina Corcho, reemplazada por el aún más obcecado ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes pasarán a la historia por haber hecho todo lo necesario para que el gobierno del cambio haya suplido la más contundente derrota política en sus 21 meses de ejercicio de gobierno. El agotador esfuerzo de compra de senadores, desplegado por el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, le dejó una especie de aura avergonzante por tan estrepitoso fracaso en el manejo de mayorías del Congreso, las que fueron desmanteladas con la arrogancia y torpeza de confiar en que el odio destilado por su jefe contra todo el que no le acolite podría trasladarlo a los partidos políticos tradicionales independientes y algunos de la coalición de gobierno, infundiendo el transfugismo y la traición como herramienta para diezmar esas colectividades. Y lo lograron en la Cámara de Representantes imponiendo en la presidencia al disque liberal Andrés Calle, que les hizo el mandado, pero no fue gracias a su equivocación con el Senado, estrellándose contra un ibaname activo que les disputó la presidencia con lujo de inteligencia y estrategia, exigiendo con firmeza respeto a sus actuaciones, enalborando la dignidad de su representación democrática popular. Námec ha sido de los pocos colombianos que ha demostrado no temerle a Petro, respaldando y haciendo respetar las bancadas de los diferentes partidos como símbolo de su prevalencia y de la institucionalidad del sistema político que rige el devenir de esta enrarecida democracia, que irónicamente puso a Petro en el poder, pero que es atacada sistemáticamente por él mismo, para crispar a indígenas, guerrilleros, narcotraficantes, terroristas, vándalos, campesinos desesperados, estudiantes despistados, sindicatos, maestros y etnias descuidadas, principalmente. ¿Qué será su carne de cañón si un día de esto resuelve que es mejor pasar a la historia como el revolucionario que desató una guerra civil en el siglo XXI, a cambio de seguir lagarteando por un sitial privilegiado en el liderazgo mundial con sus esquizofrénicas teorías galácticas? Todo esto se le puede ahorrar a Colombia si la oposición y los dirigentes gremiales resuelven denunciar a Petro por los numerosos golpes de estado que ha ejecutado abusando de su poder presidencial.